Así empezamos Ajá San Martínez Meluca Vamos a bailar Sabor La cumbia de la mariquita Así empezamos El más sabroso Miguel Martínez Padre Reca y la señora Belén Cristiana Chacala Venga sabor Indianes de Zamba El Gato Negros de Cuauhtacico La Combi Letal Camareros Crazy Logo Forever Hace el avión Pasación Comadrejas Yuka Crazy Pobia Muñequila Forever Gano Chicos del Desmadre Lili Las Nillas del Futuro El Tarzán Activos Plus Amairani Allendo Luca Chiquita del Sabor La Mamosa Vicky Pequeña Jenny Sergio Carriqueros De San Andrés El Techo de los Colombianos De la 18 Corteseado de la Organización Cerones Machaneca y el Mamosa Vicky Machaneca y el Loco Forever La Banda Sabrosa La Banda Sabrosa La Bella Francia Almoloya de Juárez Cumbia El Más Sabroso El Más Sabroso El Patrocito Y Mali Martínez Cumbia ¿Cómo dice? Miguel Martínez Del Perú La Banda Sabrosa Dino Cooper Muñequita Forever El PINCHE El PINCHE El JAN El GANI El GANI Bien, 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 bien Llegó mi liga el este Y los supersónicos Lomas de San Miguel Ahora Porque somos como los de la América Los más odiados Jamás igualados Producciones Ortiz La Pequeña Dermic Amante Forever Para Moicano y el Totopo Para el parrúnca El Caballero Scraixi Luego Forever Aster La Hermosa Calita La Portaleza Vuelve a las ganas Y sé ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Para la música Deje de bailar Producciones Ortiz Acaba de llegar Para Dani Mix ¡Samores! ¡Venga, amor! ¡La Mariquita! ¡Ajá! Esa noche Para Polet Oliver Santiago Christopher Miguel Martínez ¡Samores! Otro rollo La Madre La Madre La Madre La Guaca Borros Fantasma Pancho Loco Borrachito Forever Pequeña Cumalita Impacto Fantasmero Marvimanejos Nilla Pinando Calles Reacciones Elfui El Maza Cum-cum-cum-cum-cum-cum-cum 0 Llegó mi compadre Brian Locos Trece Cukum-cum-cum-cum-cum-,,, Nesker Isamor Ven a terminarla Ajá Valentino El Chico y el Mota Perros Quince Ajá A Dios le damos la gracia por dejarnos vivir A ti le pedimos Que el Samurai Nunca deje de existir Producciones Ortiz La Pequeña Darimix Que te escuchan, que te escuchan A son de los alegrinos Y se llegó la banda sabrosa Caballeros de la Salsa, la hermosa Carita Juanita Martínez, la hermosa Fer Epa 3 Anónimo, el 7 Caballeros de la Noche Zompis Sabrosos, Grimos Jerónimo Caballeros Crazy Chiquitas del Sabor, Inquietos Masters Chicos Sensación Balanía Cian Méndez En el grito Samurai El más sabroso Vamos a velar Para el sur de Samurai Pequeña Fenza Que tiene su Miguelazo Miguel Martínez Para el Dani El Mani Su amor Michel Caballeros de la Salsa El Muñeco Allá en el cielo Tom Topo Tom Topo Moitero Amante Forever Hueco Cico Tierra Carnavalera Loco Forever Verás el Caballeros Crazy Vamos a velar Venga la cumbia del Perú Cumbia La Mariquita Val Bochito Val Bochito Val Bolsín En Douglas Con la Sación Onda Como dice Alex De Piscín Navarro Guanocha El Clalo En Luba Con la Sación Paz De la Bella Francia Para el Pochito Y Agüipul Venga el salón Para todas las bandas De Ayate De La Carrecaña Todos los zaraganes Dillos del Mar Allá en Guanala Para el Menso El más sabroso Para el Ganso Saúl para el Huesos 40 Y su novia Marisol El Huesos 1 La desbampanante Miria Para Saúl Malditos ceros Ya se va La Mariquita Cumbia El más sabroso